En la misma calle y con menos de 4 o 5 días de diferencia. La misma esquina, no es otra. En la misma esquina, ciudadanos de la misma nacionalidad que son asesinados con distancia de días. No por nada le llaman la esquina de la muerte. La seguidilla de hechos hace pensar que algo hay detrás. No es casualidad que tres de las víctimas sean dominicanos. Tampoco la droga que han encontrado en los homicidios y tampoco esta intersección. Lo que pasa acá es una realidad que se repite en toda independencia. Si me ven conversando contigo, yo corro rejos. Es otra banda que está limpiando a la gente. Fue la primera vez que la esquina de Maruri con Rivera se escuchó en los medios de comunicación. Ese día, un hombre de 24 años fue asesinado a disparos. Podría haber sido un caso aislado, pero no. La semana pasada tuvimos otro homicidio en el barrio. Yo vuelvo a decirles que hoy por hoy es una problemática bastante seria. No estamos, la gente aquí no está viviendo con seguridad. Y es que en menos de una semana habían ocurrido dos homicidios en el mismo punto. En el último, la víctima también era dominicano de 29 años. Él venía en un scooter transitando por este lugar y es atacado a disparos. Esto no es accidental. Nuevamente, el despertar fue trágico. Otra vez, la misma esquina manchada de sangre. Aunque esa vez no lograron su cometido y la víctima solo quedó con lesiones. Peliminalmente estaríamos investigando un hecho que se trataría de un homicidio en grado de desarrollo frustrado. Es una persona que fue atacada con armas de fuego en la vía pública. La trasladaron en un vehículo al hospital San José. Salgo a la puerta, delivery de droga. Las bullas hacen fiestas. Son criminales yo encuentro. Es otra banda que está limpiando a la gente, que está sacando a los dominicanos y a los venezolanos. Intentamos obtener otras versiones sobre lo que está ocurriendo, pero el lugar es inseguro. Incluso para nosotros, en cada esquina nos observan. Por eso hoy nadie quiere hablar frente a la cámara. Hace muchos años que está súper complicado. Pero por ejemplo, tú eres periodista, como le dije a los mismos niños. Si me ven conversando contigo, yo corro riesgo. Así. Y si ni era alcalde, puede hacer nada. Imagínate nosotros los mortales comunes. Los mortales comunes. La última muerte confirmó que ya no solo se trata de rivalidades entre bandas criminales. La víctima al menos no tiene antecedentes policiales. Por lo tanto, no podría vincularse con algún tema de una especie de delito o otra situación. Pero ¿qué hay detrás? Violencia que se repite por las calles de Independencia. Lo que hemos hecho es pedir que haya un dispositivo policial especial en esta zona. Y de hecho, ya estamos concordando con el comisario a propósito de que acabamos de adquirir un nuevo retén móvil, un reforzamiento del esfuerzo policial que hemos hecho hasta ahora. Ojalá con permanencia más permanente. Nosotros hemos detectado que desde marzo del año pasado hasta la fecha actual existen siete casos de homicidios. Uno frustrado y seis consumados. Tiene que ver más bien con disputas territoriales por el comercio de drogas. Pero aseguran que esto no es lo único. El trabajo de investigación por parte de la Fiscalía esperan sea clave para terminar de una vez con esta seguidilla de homicidios ocurridos en la llamada esquina de la muerte.